Desde el día en que me seguiste, no he dejado de mirar atrás Y por lo que no dijiste, tuve cuerda para raro Avales y fiadores, créditos de soledad Paseos de madrugada que nadie pueda ver Parándome en cada fuente como te enseñé Ecos que por la mañana te dirán quién es Tengo parada en la rambla, cambio sueños y ambiciones Por dos tazas de café Ya lo ves Estuve a punto de decirte, estuve a un paso de tocarte Estuve nada de cantarte, estuve cerca, estuve tarde Perdona, se me olvidaba, tengo algo para ti Y no hay otro bolsillo, no sé dónde los metí Lo llevo a todos, ya sabes, la otra mitad ya te la di Propinas de confianza a lo que me agarré Pero un dios en equilibrio se van a romper Soy el tipo de las flores, deténgame por favor Seis meses haciendo un cursillo, ahora el tarta mudé Ya lo sé 7 de mayo, hoy puede que no vuelva Ver las bolsas, es el día de los cuentas Miros y polizones, títulos de aprendiz Abstenarse, perdedores, no me tardan a mí Descuentos, brindos y vales Podrán saber lo que piensas, dar asentos y vitales Fíjate que con incidencia, con brísticos y mentirosos Bien lejos de aquí Aviso a los cantautores La luna está por venir La luna dicen que viene Con un kimono de seda Que hoy es el día de los petas La luna está por venir Con un esco de otra de estrellas Ya no se adviven apuestas Que hoy es el día de los petas La luna está por venir ¡Gracias! 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 No desea, que hoy es el día de los sueños La luna está por aquí, porque es por la estrella Ya no se ativen afuera, que hoy es el día de los sueños La luna está por aquí Gracias